Buenos días, bueno, que les cuento, mis amigos de Teleantioquia, que fue un privilegio trabajar en la película de Harold Trompetero, por siempre trabajar con Harold, obviamente siempre es un privilegio y un placer, pero por hacer la primera película en cuarentena, por mandar ese mensaje de esperanza. ¿Cómo fue trabajar en la película? Pues fue divertido, también generó mucha tensión en mi casa, nos tocaba gritar, silencio, silencio, y las niñas estaban en clase, y pues nuestra empleada estaba aspirando, y nosotros, no, no, cállese, yo gritaba, y entonces los vecinos, algunos preguntaron que si estaba bien, me tocó explicar que estaba grabando, con mi marido que le tocó hacer de camarógrafo y de actor, entonces teníamos discusiones, pues porque yo era la directora, entonces él no quería dejarse mandar, no mentiras, pero pues obviamente siempre hay encontrones, había premura de tiempo por la luz, porque había que mandar las escenas lo más rápido posible para el editor, porque pues mis equipos son caseros, entonces pues eso demoraba más todo, pero al final, bueno, siempre supe que era posible hacerla, y espero que el resultado sea de su agrado. Mi personaje, Margarita, creo que es cualquier mujer madura, profesional, que le toca encerrarse en su casa, y nada, su vida sexual, su vida de pareja, su vida como mamá, se trastocan, se transforman con la cuarentena, y pues se altera, se altera todo, y también gracias a la cuarentena vuelve como todo a caer en su sitio.